Muy buenos días, campeones, campeonas, con la bendición de Papito Dios, vamos a empezar esta hora de clase. Mateo, ¿ya tiene su libro de obra literaria? Aún no, profe, pero tengo las fotos. Ah, ya, listo, entonces mucho mejor. Estudiante Richard, ¿ya tiene su libro de obra literaria? No, dicen. Ya, entonces quedamos solo pendientes con Richard la lectura ya, para tomarte la lectura. Ahora, pondrás mucha atención, por favor, en una hojita, ponle ahí el nombre del cuento que vamos a leer el día de hoy. Y el rato que escuches, por ahí, personajes, trata de apuntarlos de acuerdo a los mismos escenarios. Vamos entonces. El camarón encantado, cuento de magia del francés, la voy, la ye. Empezamos en orden de lista. Empieza, por favor, estudiante. Profe. Aldaz, dígame. Alguien me llamó, pero no me dijo nada. Me dijo, profe, pero no me dijo nada. Entonces, empieza, estudiante Aldaz. Profe. Dígame, Martín, apuré. Ya se hizo para la lectura. Ay, qué chistoso. Dele, entonces, avanza, por favor, la lectura, sigue al punto. Lo que quede cortito, solo una línea, pues avanzo yo y avanzan, ¿no? Sigue leyendo. Turno, 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 turno. Empecemos. Allá por un pueblo del mar Báltico, del lado de Rusia, vivía el pobre López, en un cazuco viejo, sin más compañía que su hacha y su mujer. El hacha, bueno, pero la mujer se llamaba Macicas, que quiere decir fresa agri. Verá que ahí está el significado de Macicas. Y era agri a Macicas de veras, como la fresa silvestre. Vaya, un nombre, Macicas. Sigue Martín. Ella nunca se enojaba, por supuesto. Cuando le hacían el gusto o no la contradecían, pero sí se quedaba sin el capricho. Ella dice a los bosques, estaba callada de la mañana a la noche, preparando el regaño mientras López andaba afuera con el hacha. Corta y corta, buscando el pan, y en cuanto entraba, no paraba de regañarlos, de la noche a la mañana. Porque eran muy pobres, y cuando la gente no es buena, la pobreza los pone de mal humor. De veras que era pobre la casa de López. Las arañas no hacían telas en sus rincones, porque no había moscas que coger, y dos ratones que entraron extraviados se murieron de hambre. Un día estuvo Macicas, más buscapleitos de costumbre. El buen leñador salió de la casa, suspirando por el morral vacío del hombre. El morral de cuero. Donde echaba el pico de pan o la col o las papas que le daban de limosna, era muy de mañanita. Y al pasar cerca de un charco, vio en la hierba húmeda uno que le pareció animal raro y negruzco. De muchas bocas, como muerto o dormido. Era grande, por cierto. Era un enorme camarón. Al saco el camarón, pensó Lopi. Con esta cena, le regresa el juicio a Macicas. ¿Quién sabe lo que dice cuando tiene hambre? Y echó el camarón en el saco. Diga nomás, un párrafo más. Pero, ¿qué tiene Lopi que da un salto atrás, que le tiembla la barba, que se pone pálido? Del fondo del saco salió una voz tristísima. Camarón le estaba hablando. Menos un punto a la persona que se me quedó. Eso es lo que se me quedó. Para ti, amigo, déjame ir. Yo soy el más viejo de los camarones. Más de un siglo tengo. ¿Qué harás con este carapacho duro? Sé bueno conmigo. Como tú quieres que sea bueno contigo. Perdóname, camaroncito, que yo te dejaré ir. Pero mi mujer está en su cena. Y si le digo que encontré el camarón mayor del mundo y que lo dejé escapar, esta noche se lló a lo que le suena un palo de escoba cuando se le rompe su mujer a uno en las costillas. ¿Y por qué has de decir a tu mujer? Ay, camaroncito, eso me dice tú porque no sabes quién es Macicas. Macicas es una gran persona que lo lleva a uno por la nariz. y uno se deja llevar. Macicas me vuelve del resaca todo lo que tengo del corazón. Macicas sabe mucho. Manuel, avance. Siga, Adrián. Estudiante Cantuña, avance. Tampoco. Siga, Leidy. Pues mira, leñador, que yo no soy camarón como parezco, sino una maga de mucho poder. Y si me oyes, tu mujer se encontrará. Y si no me oyes, toda la vida te has de arrepentir. Tú contenta, Amasicas, y yo te dejaré ir. Que por gusto te agodan. Un poquito más, Cristian. Dime qué pescado le gusta más a tu mujer. Pues el que haya, camarón a que los pobres no escogen. Lo que has de hacer es que no vuelva. Ponme en la hierba, mete en el charco tu moral abierto, y di peces al moral. Y tantos peces entraron que casi se le iba a Lopi de las manos. Las manos le bailaban a Lopi del asombro. Ya ves, leñador, le dijo de los peces amarillos. Y si quieres, algo más. Ven y dime, camaroncito duro, sácame del apuro. Y yo saldré y veré lo que puedo hacer por ti. Pero mira, ten juicio y no le cuentes a tu mujer lo que ha sucedido. Probaré, señora Maga, probaré, dijo el leñador. Y puso en la hierba con mucho cuidado el camarón milagroso, que se metió de un salto en el agua. Y iba como la pluma a Lopi de vuelta a su casa. El moral no le pesaba, pero lo puso en el suelo antes de llegar a la puerta, porque ya no podía más de la curiosidad. Y empezaron los peces a saltar. Primero un glúcio como de una barra, luego una carpa radiante, luego dos truchas y un mundo de meros. Masica se abrazó a Lopi y lo volvió a abrazar. Y le dijo, Ya ves, ya ves, Lopi, lo que no sucede por tu mujer y salí temprano a buscar fortuna. Anda a la huerta, anda, y tráeme unos ajos y cebollas, y tráeme unas setas. Anda, anda al monte, leñadorcito, que te voy a hacer una sopa que no la come ni el rey. La sopa la haremos. Ni un regidor va a comer mejor que nosotros. Y fue muy buena, por cierto, la comida, porque masicas no hacía si no la quería Lopi. Y Lopi pensaba que encontró que era como una rosa fina y no le hablaba del miedo. Pero al otro día no hizo masicas tantas fiestas al morral de pescado. Y al otro se puso a bailar sola. Y el sábado le sacó la lengua a cuantos los domicilios. Y el domingo se le fue encima de Lopi, que volvía en su morral a puestas. Mal marido, mal hombre, mal compañero. ¿Qué me vas a matar, oh pescado? Que de verte en su morral, el alma me da vuelta. ¿Y qué quieres que te traiga, pues? Dijo el pobre Lopi. Pues lo que comen todas las mujeres de los leñadores honrados. Una sopa buena retocina. Con tal, pensó Lopi, que la maga quiere hacerme este favor. Y al otro día, a la mañanita, fue al charco y se puso a dar voces. Paroncito duro, sácame del apuro. Y el agua se movió, y salió una boca negra, y luego otra boca, y luego la cabeza, con dos ojos grandes que resplandecían. ¿Qué quiere el leñador? A mí, nada. A mí, camaroncito. ¿Qué he de que ver yo? Pero ya mi mujer se cansó del pescado. Y quiere ahora sopa y un trozo de tocino. Estudiante Jativa, ¿tienes esa parte de la lectura? ¿Para que sigas? No, profe. No, perdón, profe. Me salte una parte sin darme cuenta. Siga, aquí me toca. A mí, Liz. Pues tendrá lo que quiere tu mujer, respondió el camarón. Al sentarse esta noche a la mesa, dale tres golpes con el dedo meñique y... Y día cada... Topa aparece, aparece tu cien. Y verás que aparecen. Pero ten cuidado, leñador, que si tu mujer empieza a pedir, no va a acabar nunca. Probaré, señora Mac, probaré, dijo Lopi, suspirando. Ismael, siga, pura hijo. Como una ardilla, como una paloma, como un colerito, estuvo al otro día en la mesa mariscas que comió sopa dos veces y tres. Y luego abrazó a Lopi y lo llamó Lopi de mi corazón. Pero a la semana justa en cuanto vio en la mesa de tocino en la sopa se puso colorada de la ira y le dijo a Lopi con los puños lazados, ¿hasta cuándo me vas a atormentar mal marido, mal acompañante, mal compañero, mal hombre? ¿Qué una mujer como Ian y yo ya de vivir con calma? Lo de esto y mantenga. Pero, ¿qué quieres, amor mío? ¿Qué quieres? Pues quiero una buena comida, mal morrido, un ganso asado y unos... y unos piles para postre. En toda la noche nos arroló Lopi los ojos, pensando en el amanecer y en los puños alzados de masicas, que le aparecieron un ganso cada uno. Y a paso de moribú fumando al charco a los claros del día. Y las voces que daba parecían hielos por los tristes, por los delgados. Camaroncito duro, sácame del apuro, plañador. Para mí, nada. ¿Qué he de creer yo? Pero ya mi mujer se está cansando del tocino y la sopa. Yo no me canso, yo no me canso, señora Maga, pero mi mujer se ha cansado y quiere algo ligero, así como un ganso asado, así como unos pastos. Ya no estaba allá de la mesa de platos cuando él llegó con cucharas de hierro y tenedores de tres puntas, una jarra de estaño, y el cangua y el pudín de ciruelas. Hasta un frasco de anicete había en la mesa en su forro de paja. Pero Másicas estaba pensativa a Lopi. ¿Quién le daba todo? Ella quería saber. Dímelo, Lopi. Y Lopi se lo dijo. Cuando ya no quedaba del anicete más de lo que por horror de paja. Estaba más cicas, más dulce que el anís, pero a ella prometió no decírselo a nadie. No había una vecina en doce laguas en la ronda. A los pocos días, una tarde que más, había estado muy melosa. Le cantó a Lopi muchos cuentos y le acabó así el discurso. Pero, Lopi mío, ya tú no piensas en tu mujercita. Comer, es verdad, comer mejor que la reina. Anda, atrapos. Lopi, como la mujer de un por diacero, anda, Lopi, anda, que la madre no te tendrá mal que quieras vestir bien a tu mujer. Su lady. A Lopi, a Lopi le pareció que Macías tenía razón y que no estaba bien sentarse a aquella mesa de lujo con el vestido tan pobre. Pero la voz se le resistía cuando a la mañanita llamó al camarón encantado. Camaroncito duro, sácame de la pura. El camarón entero sacó el agua. ¿Qué quiere el leñador? Para mí, nada. ¿Qué puedo yo querer? Pero mi mujer está triste, señora Maga, porque se ve tan mal vestida y quiere que su señoría me dé poder para tenerla con traje de señor. El camarón se echó a reír llegando un rato y luego dijo a Lopi, vuélvete a casa, leñador, que tu mujer tendrá lo que desea. Oh, señor camarón, oh, señora Maga, déjeme que le bese la patica izquierda, la que está del lado del corazón. Déjeme que se... y se fue cantando un canto que le había oído a un pájaro dorado que le daba vueltas a una rosa y cuando entró a su casa vio a una bella señora y la saludó hasta los pies y la señora se echó a reír ja, 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 ja. Porque era Masicas, su linda Masicas, que estaba como un sol de la hermosura. Y se tomaron los dos de la mano, bailaron en redondo y se pusieron a dar brincos. A los pocos días Masicas estaba pálida como quien no duerme y con los ojos colorados como de mucho llorar. Y dime, Lopi, decía una tarde con un pañuelo de encaje en la mano, ¿de qué me sirve tener tan buen vestido sin un espejo donde mirarme? Ni una vecina que me pueda ver, ni más casas que esta Kazuko. Lopi, dile a la maga que esto no puede ser. Y lloraba Masicas, uuuh, y se secaba los ojos colorados con su pañuelo de encaje. Dile, Lopi, a la maga que me dé un castillo hermoso y te aseguro que no le pediré más. Miren, chicos, está pasando lo que le dijo el pez, ¿no es cierto? Quiso una cosa, le empezó a dar y ¿qué pasó? Como vio que le dieron, seguía pidiendo más cosas. Quiere más. Quiere más. Masicas, tú estás loca. Tira de la cuerda y se reventará. Conténtate, mujer, con lo que tienes, que si no, la maga te castigará por ambiciosa. Lopi, nunca serás más que un sarcandil. El que habla con miedo se queda sin lo que desea. Háblale a la maga como un hombre. Háblale que yo estoy aquí para lo que sucede. Veamos si es cierto que está para lo que sucede. Y el pobre Lopi volvió al charco como con piernas postizas. Iba temblando todo él. Y si el camarón se cansaba de tanto pedirle y le quitaba cuanto le dio, y si Masicas lo dejaba sin pelo y si volvía sin el castillo, llamó muy quedito. Camaroncito duro, sácame del apuro. ¿Qué quiere el leñador? Dijo el camarón saliendo del agua poco a poco. Nada para mí. ¿Qué más podría yo querer? Pero mi mujer no está contenta y me tiene en tortura, señora Maga, con tantos deseos. ¿Y qué quiere la señora que ya no va a parar de querer? Pues una casa, señora Maga, un castillito, un castillo. Quiere ser princesa del castillo y no volver a pedir nada más. Ahí sí puede decir mentiras, son todas mentiras. Leñador, dijo el camarón, con una voz que Lopi no le conocía. Tu mujer tendrá lo que desea. Y desapareció en el agua de repente. A Lopi le costó mucho trabajo llegar a su casa porque estaba cambiado todo el país y en vez de matorrales había ganados y siembras hermosas y en medio de toda una casa muy rica con un jardín lleno de flores, una princesa bajó a saludarlo a la puerta del jardín con un vestido de plata. Y la princesa le dio la mano. ¡Era Macicas! ¡Ahora sí, Lopi! ¡Qué soy dichosa! ¡Eres muy bueno, Lopi! ¡La maga es muy buena! Y Lopi se echó a llorar de la alegría. Vivía Macicas con todo el lujo de su señoría. Varones y varonesas se disputaban el honor de visitar el gobernador. El gobernador no daba orden sin saber si le parecía bien. No había en todo el país quien tuviera un castillo más opulento, ni coches con más oro, ni caballos más finos. Sus vacas eran inglesas, sus perros de San Bernardo, sus gallinas de Guinea, sus paisanes de Terán, sus cabres eran suizas. ¿Qué le faltaba a Macicas? Que estaba siempre tan llena de pesar. Y se lo dijo a Lopi apoyando en su hombro la cabeza. Macicas, quería algo más, quería ser reina, Macicas. ¿No ves que para reina he nacido? ¿No ves, Lopi mío, que tú mismo me das siempre la razón? Aunque eres más terco que una mula, no puedo esperar, Lopi. Dile a la maga que quiero ser reina. ¿Qué cree que vaya a pasar con tanta pedidera de esta señora Macicas a ver, cuénteme usted, ¿qué se puede imaginar que puede suceder? A ver, alguien que quiera participar, a ver, ¿qué le puede suceder? No, empiezo a calificar sobre nueve la participación. A ver, Abigail. Que tal vez la maga se haya cansado de que el esposo este pide y pide y le mande a castigar. Ya, a ver, Ángel. Que la maga le quite todo. Puede que la maga y veamos cómo le castiga porque a todas está Lopi y es muy complaciente. A ver, Arianna. Tal vez se convierta en camarón o en sapo. Veamos qué sucede. Así que usted, como ya se acaba la hora, entonces usted va a terminar de leer y va a llenar el taller. De acuerdo, chicos, va a terminar de llenar el taller y yo también me voy a quedar con la duda de qué pasó. No se olvide, la próxima semana ya estamos en presencial nuevamente. Entonces, ahí le iré tomando el resumen de lo que le pasó tanto a Lopi, a la maga, a cómo es que se llamaba, a Masica. Vamos a ver qué es lo que le sucedió. Así que póngase pilas con el resumen. Nos vemos la próxima semana, chicos, termine por favor de leer el libro. Ya ve que se nos complica más en el virtual, nos demoramos más leyendo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Un gusto haber trabajado con ustedes. Pórtese bien. No se olvide de pasarse hoy por la iglesia los que son católicos para empezar hoy la semana mayor que es el miércoles de ceniza. Chao, chao, chicos. Se porta bien. Nos vemos mañana en el colegio. Chao, chao, chicos.